El gran espectáculo esperado por todos en el medio tiempo del Super Bowl llegó y es que a pesar de ser un show muy diferente debido a la pandemia del coronavirus el famosísimo The Weeknd aceptó el reto de poder dar un gran espectáculo en la duración de los 15 minutos del medio tiempo El cantante de 30 años de edad abrió el show interpretando a Starboy en donde aparece en un auto de lujo junto con un escenario muy luminoso el cual interpretaba a Las Vegas no podía faltar su ya famoso atuendo de saco rojo así como pantalones, corbata negro, mismos, que utilizó en todo el espectáculo enseguida continuó con sus demás temas exitosos como The Hills, I Can Feel My Face, I Feel It Coming, Set Your Tears, Earth It para finalmente cerrar con Blinding Lights en la cancha acompañados de 100 bailarines que portaban un atuendo muy similar al del cantante aunque la cantidad de personas en esta ocasión fue limitada con 22.000 personas esto no fue un impedimento para que The Weeknd quisiera deleitar a su público con su actuación pues además el famoso desembolsó 7.000 millones de dólares de su bolsillo para poder lograr su interpretación tal y como él quería aunque para muchos resultó un espectáculo fascinante para otros no lo fue tanto pues el cantante recibió fuertes críticas en donde incluso los memes no pudieron faltar ¿Y tú qué opinas de este gran show? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!